La información llega en Tarija desde enero hasta la fecha. Se registraron alrededor de 12.000 casos de violencia contra las mujeres. La red de lucha contra la violencia exige celeridad en cuanto a justicia para estos casos. La gestión física y psicológica, además de agresiones sexuales, son los casos más frecuentes de violencia contra las mujeres que en su mayoría se registran en el seno familiar. En lo que va de la gestión en Tarija se registraron alrededor de 2.000 casos de violencia, incrementando el número a comparación de la gestión pasada. La necesidad de trabajar por una justicia más humana y accesible para las víctimas de violencia de género. En Bolivia, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 18.500 casos de violencia contra mujeres. Más de 2.600 casos que el año pasado. Tarija ocupa el cuarto lugar en índices de violencia con casi 2.000 casos de violencia de género registrados en la fiscalía. Más allá de datos fríos, detrás de cada una de estas mujeres hay una historia, hay una familia. A más de cinco años de la vigencia de la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, persisten las falencias y obstáculos para que las víctimas tengan efectivo acceso a la justicia con protección y reparación del daño sufrido. La red de lucha contra la violencia a las mujeres exige atención pronta y oportuna. En cuanto al Ministerio Público, hemos detectado que está incumpliendo la recepción de todas las denuncias de las mujeres víctimas que se presentan ante esta instancia a denunciar, porque están siendo derivadas a otras instituciones para recabar los informes psicológicos para poder, de esta manera, poder acceder a la ley. A casi seis años de la promulgación ya de esta ley no ha creado todavía la dirección forense especializada, que determina que esta dirección tiene que contar con médicos forenses, psicólogos forenses y trabajadores sociales forenses especializados en violencia de género. En cuanto al órgano judicial, la falta de creación de los juzgados especializados para atender los casos de violencia contra las mujeres. En Tarija tenemos uno, pero que lamentablemente no es suficiente por la cantidad de denuncias que existen. Gracias por ver el video.